No es ningún secreto que la mayoría de las mascotas les encantan los viajes en auto, pero mantenerlas controladas, al igual que su entusiasmo, puede ser un reto durante el viaje. Pet Barrier de WeatherTech asegura a tus amigos peludos en la parte trasera de tu auto para que puedas concentrarte en la carretera. Miremos más de cerca. Pet Barrier es una barrera ajustable de alta resistencia que mantiene a las mascotas cómodamente contenidas en la zona de carga de tu minivan o SUV. Al impedir que las mascotas salten por encima de los asientos de la segunda o tercera fila, esta barrera limita las peligrosas distracciones causadas por mascotas mientras conduces. Esta barrera expandible es muy duradera, pero ligera para mejorar la facilidad de instalación y desmontaje. Cuenta con barras horizontales de aluminio resistente y tuercas fáciles de girar que bloquean la barrera en su posición. Además, las patas de apoyo flexibles eliminan el movimiento y crean un ajuste perfecto. Pet Barrier es rápido y sencillo de instalar y ajustar. La altura y la anchura de la barrera se expanden fácilmente para adaptarse perfectamente a tu auto. Disfruta tu viaje en auto, manteniendo a tus mascotas cómodas y seguras con Pet Barrier de WeatherTech.